¿Qué es el San Rafaelino? Y sobre todo el productor, el que trabaja la tierra y que viene sufriendo hace muchos años, trabajar tal vez desde el lugar que nos toque, elija la sociedad, si a partir de este año tendremos la suerte de sentirme acompañado como parte de la sociedad desde la Intendencia, como también debemos acompañar el proceso productivo de San Rafael. Para el delinear eficientemente una estrategia de matriz productiva de San Rafael. A las instituciones intermedias y a todas las instituciones que es como uno debe trabajar, con construcciones colectivas, por supuesto. Hay otros canales, no soy yo, yo pertenezco a otro ministerio, pero bueno, pertenezco también a un ministerio que tiene una subsecretaría de desarrollo que tiene mucho que ver con todo esto, es parte de la vida de todos nosotros. Así que bueno, seguirán otros canales, pero es bueno formar parte de la vida de la comunidad. Para adentro, desde adentro y estar sobre todo con... A ver, yo tengo una vida de más de 35 años de pediatra en San Rafael y hemos vivido muchas situaciones económicas en la Argentina, en la provincia. Me ha tocado el trueque, me ha tocado... Y nunca dejé de atender a nadie por eso. Y sé el sufrimiento de la familia cuando beso para darle de comer a los hijos. ¿Cómo no estar al lado de ellos? He visto llorar a muchas madres y no puedo no estar, siempre estuve.